¡Woohoo Kids! ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu ¡Oh, oh, oh! Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado, marramea miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramea miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramea miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marramea miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo marramea miau 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 El espinazo y el espinazo y el rabo El espinazo y el rabo marramea miau 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 Siete vidas tiene el gato marramea miau 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 Siete vidas tiene el gato Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas hacen suiz 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 La bocina del autobús hace suiz 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 Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora Gua, 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 gua El bebé en el autobús llora Gua, 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El bebé en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El bebé en el autobús dice Yo te amo, por la ciudad Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpia su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre Mi ping-pong Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Chau, chau Chau, chau …" ¡Suscríbete al canal! 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 Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete! 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 Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza, cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz, nariz Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla, barbilla Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música a tocar Música con mi violín ¡Tirir FAVOR � plaisando! ¡Tirirán! ¡Adiós! Llega música a tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Yo una trompetita Para mí, linda música tocar En trompeta y violín Tiram tam 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 Tiram tam 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 Linda música tocar En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, banderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, banderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Tengo clarinete y banderetas Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Linda música tocar, instrumentos disfrutar מצosis disfrutar Linda música y jazz Linda música practicing Te gusta jugar Sí, me gusta, sí, me gusta Te gusta sonreír Sí, me gusta, sí, me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Sí, se rompió, sí, se rompió Se ha caído el helado Sí, se cayó, sí, se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! Te gusta jugar Sí, me gusta, sí, me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos a cantar juntos Vamos a cantar juntos Vamos a cantar juntos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez De la Tres Tres Nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama 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 Lleve a sus monitos de vuelta a su cama En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 puedo yo vivir aquí Pío, 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 puedo yo vivir aquí Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 ia I en esa granja tenía cerdos Ia, 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 ia I con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya Siempre con su o Still El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 ia El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 ia I en esa granja tenía vacas Ia, ia, ia Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mu, con su oinca aquí, con su oinca allá, oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinca aquí. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo, el viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo, y en esa granja tenía patos, ia ia yo. Con su cua aquí, con su cua allá, cua aquí, cua allá, siempre con su cua, con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mu, con su oinca aquí, con su oinca allá, oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinca aquí, el viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo. Una flor en mi jardín, hay solo una flor, recibe agua y aire, calor y luz del sol, pero está un poquito sola y que, que puedo hacer, que puedo hacer, plantaré otra semillita de flor, y así estarán, juntas las dos. Mira, las flores sonríen, juntas las dos, juntas las dos. Mami me ayudan a plantar una más, y serán tres, y serán tres, y serán tres. Flores en mi jardín, ahora tengo tres, reciben agua y aire, calor y luz también, mis flores. Mis flores. Mis flores. Mis flores. Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, para hacerte. Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel, para almorzar. Jaime fue a traer los platos, Jaime fue a traer los platos, Jaime fue a traer los platos, para comer. Y el puso el chico que se hizo. Y el cuchillo y tenedor y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor, y cucharas también. Toma el jugo, preparo, toma el jugo, preparo Toma el jugo, preparo y lo sirvió Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar, vamos a comer Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacerte No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito No olvidemos al perrito darle de comer Poli puso el agua a hervir Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Cuál pedo te mordió?